Estoy grabando, estoy grabando Cámara de spray Tu madre en mi cuarto Activate Tu padre tiene una pica chiquita Disactivate No, 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 espera, te voy a quitarle el video porque esto es una pica YouTube, I'm sorry, my friend is not playing good today He sucks dick Te lo juro Si, yo estoy haciendo un video ¿Quieres apostarte? ¿Quieres apostarte? ¿Quieres? ¿Quieres apostar dinero? ¿Quieres decir lo voy a poner? Yo estoy poniendo en YouTube, lo voy a poner en YouTube, de verdad, estoy apostando en YouTube Escucha, María se fue buscando el sol y la playa Yo te cogí el culito y te lo partí Meo, 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 meo Meo, tienes una jugada normal de madre, loco Ah, madre de hacer lo que estabas con el pesado, de verdad Tienes que ir andertando ahí, debes decirles una cosa ahí a quien va a dar Oye, leyen Leyen, ¿cuál es la bolsa de aquí en barro? Ahí está arriba el tanque rojo, hermano Ahí está arriba el tanque rojo, hermano No, no te vas a lucir mal en el video, hermano Estás haciendo hardscopies Voy a ponerle el video se haga mal El fray contra el guami maricón ¿Usted quiere aportar que yo sí lo voy a poner de verdad? ¿Lo puedo poner fray? ¿Usted tomará tu permiso? No, ya lo voy a poner ya El fray contra el... No, está jugando bien Venga, la normal está con el penquilés No, ya lo voy a poner No, no, eso fue un poco infectado. Epejame decirke glue constat duro o poco, no ¡Eso es igual que lo mío! ¡Estas aprendiendo mucho! Mira, estoy arriba en los ultimos. Lo vas atrás en Hai Arriba So inverte un falco en un plein. Dilele Que me quita el mute Va para Youtube Guami mamador Le metieron durísimo Ey, this is yo, boy Yeah, reporting live To Youtube To Youtube Ey, my nigga Guami Got whooped He sucked dick